latinoamericanos a través del desarrollo profesional. Pues, Clarisa, muchas gracias por estar aquí y la pantalla es toda tuya. Gracias, Noelia. Bueno, vamos a empezar con, sí, la presentación que hice para todas ustedes hoy día. Y decidí también titularla Crecer sin Barreras, dado que es el nombre de la conferencia. Y porque, en realidad, lo que yo quiero empezar a discutir y conversar con ustedes es de que nosotros crecemos con muchas barreras. Pueden ser desde las que tenemos desde que nacemos genéticamente o las barreras que comienzan a aparecer mientras que comenzamos a crecer en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros países. Tenemos muchas barreras sociales, culturales, basadas en género, físicas, tal vez basadas en religión y también basadas en la economía. Y, bueno, como todas las que estamos hoy día en esta, conferencia, hemos tenido que vencer muchas barreras a través de nuestras vidas, ya sea en cualquiera de estos sectores. Y, a veces, nosotras ponemos una foto en redes sociales donde te salió un nuevo trabajo o llegaste a tener una maestría o te casaste o lo que sea que tú pienses que es como un bonito logro. Y la gente lo ve y piensa de que, bueno, ah, súper exitoso, súper chévere, súper lindo. Pero nadie ve cómo está la imagen ahí, el iceberg, ¿no? Solamente se ve esa puntita de éxito, pero nadie ve todo lo que conllevó, todo lo que tuvimos que hacer para llegar a ese momento crucial que es pasar un paso adelante, digámoslo así, ¿no? Hay muchas horas de trabajo duro, noches largas, sacrificios a veces, mucha disciplina si es que queremos cambiar algunos caracteres de nuestras personalidades. Y yo puse en amarillo las que, en realidad, a mí siento que me han ayudado muchísimo durante mi desarrollo personal y profesional. Creo de que no soy la más inteligente, la más chévere, la más bonita, la más carismática, pero creo que puedo estar en las top de las 3 más persistentes. Eso es algo que he hecho durante toda mi vida. Y la otra cosa que he hecho es que el rechazo sea mi aliada. Despertarme todos los días y ver e-mails de conferencias o masters o PhDs que me rechazaron o trabajos que me rechazaron ya se ha vuelto como que súper cotidiano, no me molesta. Entiendo de que mientras que postule más cosas, incremento mi probabilidad de que alcancen mis metas y mis sueños profesionales en este caso, ¿no? Y en el caso de dudas, yo lo, bueno, como que lo asocio mucho a ser curiosa, ¿no? A veces, por ejemplo, quiero llegar a tener este trabajo, pero tengo muchas dudas. Dudas acerca de mí, qué me falta en mi background profesional para llegar a hacerlo. Entonces, comienzo a contactar a gente en LinkedIn y les pregunto cómo hicieron. Y, bueno, esas son esas fuerzas que yo lo veo como lo como que tus dudas que te pueden ayudar a salir adelante, ¿no? Y riesgos, creo que eso es algo que también he hecho mucho en mi vida tomar diferentes tipos de riesgos. Pero, como les digo, a mi familia, para que estén calmados siempre, son riesgos calculados, ¿no? Donde hay una probabilidad grande de que voy a salir, de que va a salir bien. Entonces, para esta presentación, en vez de contar a dónde fui, dónde he estudiado, dónde he trabajado, creo que me gustaría compartirlo con ustedes algo muy personal, que son 4 historias que de repente no las he contado como que a todo el mundo, a todas mis amigas, pero que de repente son similares a las historias que ustedes también tienen y que de repente podemos conversar acerca de ellas en el chat y luego en el preguntas y respuestas. Bueno, las 4 historias giran alrededor. Un número 1, dejar o no dejar tu país para irte a buscar otras oportunidades. Aventurarte a hacer algo sin apoyo económico, ya sea un máster o un negocio, etcétera. Los inusuales resultados de la depresión. No sé si alguna ha pasado por esos lares y a veces cosas unexpected pasan. Y luego cambiar de carrera cuando estás en tus 30, 40, 50, 60, ¿no? Entonces, es más o menos lo que yo voy a contar hoy día y voy a compartir con ustedes. Hay una buena salsa en Latinoamérica que es acerca de decisiones, decisiones cada día. Entonces, yo creo de que en nuestras vidas vamos a tener que, van a venir oportunidades y vamos a tener que decidir si sí o si no. Y a veces es una respuesta que tienes que darle rápido, no tienes mucho tiempo para pensar. Y para mí, la primera decisión que vino hacia mi vida fue en el 2006, cuando tenía 21 años y me gané una beca para ir a Finlandia. Claro que en esos tiempos no sabía dónde estaba Finlandia, todo el mundo pensaba que me iba a Filipinas, a Filadelfia, nadie sabía dónde estaba Finlandia. Y, claro, ahí venía la pregunta, ¿me voy o no de mi país, no? Y lo que conlleva a irte de tu país y era dejar a mis padres que estaban en esa foto, dejar a mi hermano que comenzaba a crecer y entrar en la adolescencia, dejar a mis amigos. Y incluso yo tenía un novio de 3 años que me dijo de que si yo me iba a estudiar, nosotros terminábamos, ¿no? Entonces, son un montón de diferentes circunstancias y cosas que uno tiene que poner en una balanza y encima puedes agregar el miedo de que te vas a lo desconocido, no sabes dónde te vas. Entonces, lo que hice a mis 21 años y con el apoyo de mis padres, que siempre me dijeron que tengo que salir, que tengo que ir a explorar y todo eso, decidí irme a Finlandia. Y fue la primera decisión tal vez difícil que tuve que tomar en mi vida. Y puedo decirles de que mi experiencia en Finlandia fue completamente maravillosa. Era la primera vez que salía de mi país, me fui a una sociedad totalmente igualitaria, no solamente en términos de género, pero en términos de sociales, culturales. Pude estudiar biotecnología, trabajé en un laboratorio con la última tecnología en microarrays, que era como que lo ultimito en lo que se hacía en biología molecular. Hice amistades. Por ejemplo, como no pude ir a Perú, mi amiga griega me invitó a pasar navidades en Grecia. Como había Ryanair, me fui de viaje. O sea, la pasé súper. Conocí mucha gente. Me hice amiga de gente de todo el mundo, algo que en Perú no tuve la oportunidad de conocer a nadie del extranjero. Entonces, cuando llegué a Finlandia, conocí a gente de diferentes continentes, no solamente de Europa, ¿no? Entonces, eso para mí fue como que me abrió los ojos, me cambió la manera de cómo veía el mundo, aprendí diferentes cosas. Y créanlo o no, fue la primera vez que comencé a cuestionarme la igualdad de género. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en esos tiempos en Perú, yo salí a la calle y era como que te esperabas de que durante la semana alguien te metiera mano, por decirlo así, ¿no? De una manera agresiva sexualmente, ¿no? Entonces, yo me había acostumbrado a como hay contaminación en el aire. Es algo con lo que tengo que vivir, ¿no? En cambio, estando ahí y conversando con gente y viendo la diferencia de género en diferentes países, como que fue un boom. Entonces, para resumir, mi experiencia en Finlandia fue excelente. Me encantó. Conocí a Noelia también en el 2007, si no me equivoco. Y, bueno, la realidad es de que a veces cuando ganas, pierdes. Y esos son los trade-offs, ¿no? Que se dice en inglés, que es que ninguna decisión es perfecta, ¿no? Y mi decisión de ir a Finlandia, yo me fui el 2006 y ya nunca más volví a Perú, fue de que me perdí muchos momentos con mi familia, ¿no? Y como les dije, me perdí ver a mi hermano crecer en su adolescencia y se había algún problema, defenderlo, etcétera. Todo eso me pesa hasta ahora, pero siento de que a veces cuando pierdes, que es perder esos momentos con mi familia, también ganas. Porque después de unos años de haber salido de Perú, estuve trabajando en Alemania en una farmacéutica donde me permitió ahorrar dinero por primera vez. Y cuando volví a Perú, me llevé a mi familia de viaje a Brasil. Y ahí está esa foto en las cataratas de Iguazú, que fue algo, un sueño para todos. Mi papá y mi hermano nunca habían salido de Perú. Nosotros nunca jamás habíamos hecho un viaje a ningún lado juntos, como que eso de irse de vacaciones no era algo de nuestra familia por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, fue una satisfacción de saber de que porque salí en algún momento, pude darle ese placer a mi familia y unas memorias, que es lo más importante, ¿no? La segunda historia y el segundo momento decisivo, digamos así, fue en el 2008, dos años después de que me había mudado a Finlandia, cuando tenía 23 años. Y mi jefe en el laboratorio me dijo, me ofreció quedarme a hacer un doctorado. Entonces, mi papá me dijo, pero ya, o sea, ya está el doctorado ahí, tienes ya la grant, ¿no? Como que el dinero para que te subvencionen todos tus experimentos, tu salario, te quedas. Y yo agarré y le dije, no, yo quiero irme a hacer mi máster en la Universidad de Karolinska Institute, que es la que da los premios noves de medicina y fisiología. Entonces, mi papá me dijo, pero no, pero piénsalo bien, te estás asegurado, te vas a ir ahí a la nada y te vas a ir a hacer un máster, pero como ya para ese tiempo yo había tenido como que mi alma aventurera, decidí que ese iba a ser mi objetivo, ¿no? Y también fue difícil porque ya había, en 2 años, había hecho amistades con amigas, pues, que ya eran mi familia, nos sentíamos súper bien juntas, estábamos, no sé, en las navidades o etcétera, ¿no? Entonces, ahí venía el problema de que si tú postulas una universidad sin beca, vas a tener que buscar trabajo y trabajar, pues, no en paralelo. Entonces, yo dije, OK, voy a postular a esta universidad, me aceptaron y ahora el problema es cómo me mantengo en un país donde no hablo el idioma, no tengo beca, no tengo nada. Entonces, ahí está la parte de dudas y comencé a preguntar a todo el mundo en Finlandia, ¿sabes qué? Necesito un trabajo ahorita porque necesito ahorrar dinero, que sea mi colchón, pero los primeros meses que no voy a encontrar trabajo en CESIA mientras que conozco a la gente, etcétera. Entonces, fue así como que me dijeron de que había un trabajo para los que no hablaban finlandés y ese trabajo es, no sé si pueden ver aquí al fondo, bueno, no pueden ver mi cursor, pero donde está con mi amigo, al fondo está el Stena Line, que es una embarcación que va de Suecia a Finlandia todos los días, sale en la mañana y vuelve en la noche y así, ¿no? Se mueve. Entonces, me dijeron de que ahí puedo ir a trabajar limpiando la embarcación. Entonces, fui, me apunté, mi trabajo en el laboratorio era de 9 a 5, entonces yo me iba de 6 de la mañana a 9 de la mañana a trabajar en el barco, terminaba en el laboratorio y me iba de 6 a 8 y media de la noche a trabajar en el barco todo el verano del 2008, ¿no? Y así fue como pude ahorrar dinero. Y otra cosa bonita que vino de trabajar ahí fue que conocí a un montón de chicos de Pakistán, de India, de Bangladesh, de Rusia, de África, porque todos estábamos en el mismo problema que no hablábamos finlandés, necesitábamos trabajar. Y ahí están las fotos de una amistad que hice muy bonita con ellos, ¿no? Aprendí de sus culturas, ellos aprendieron acerca de Perú y fue algo que fue bastante hermoso a nivel personal, ¿no? Algo que no lo esperaba. Y, claro, con eso me pude mudar a Suecia en septiembre y estuve ahí 2 años, que fueron años también igual, bonitos. Conocí mucha gente, conocí suecos, conocí mis mejores amigas de esas épocas también están ahí. Viví en un, ¿cómo se dice? No es dormitorio, pero como que en un piso donde habían 12 dormitorios y todos éramos estudiantes y a veces hacíamos fiestas juntos y también nos sentábamos a comer juntos como una familia. Fue muy bonito. Y, claro, los primeros meses no encontré trabajo. Encontré uno limpiando casas. Luego encontré otro enseñando español o recogiendo los vasos en un pub porque, claro, no hablaba sueco. Entonces, esos eran los únicos trabajos que podía hacer hasta que encontré el trabajo de babysitter, de nana. Entonces, me iba a la universidad y luego en las tardes me iba a recoger a los bebés y los llevaba, pues, a que coman hasta las 6, 7, que me olvidan sus papás de trabajar. Y ese fue el trabajo que más me dio dinero y al final me quedé después de los primeros 6 meses trabajando en diferentes cosas, todos los demás meses me quedé trabajando de babysitter. Y, bueno, fue así como, si pueden ver la foto en la derecha, llegué a terminar los 2 años de mi máster en biomedicina con el mayor en neurociencia, ¿no? Y eso ha sido como que otra satisfacción que yo me siento súper orgullosa de haber podido lograrlo, ¿no? Sin ayuda de algún familiar o de un amigo, todo fue como que desde cero. Y la tercera historia es un poco relacionada a Star Wars, si saben, acerca del lado oscuro. Y esto ya ha sido muchos años después, cuando yo he estado viviendo en Australia. En el 2015 yo ya tenía 30 años y creo que fue un momento, no sé si era porque entraba en los 30 o qué sé yo, pero fue un momento en el que yo estaba muy, muy triste. No quiero decir deprimida porque no fue diagnosticado, pero sí estaba en un lugar como que a veces uno siente que estás en un pozo muy, muy profundo y oscuro y negro y no puedes salir, ¿no? Creo que veía las noticias, yo era una activista y había muchas cosas en el mundo que me parecían horribles y que no podía entender por qué los seres humanos son así. Entonces, llegó el momento donde, siempre hablando de películas, no sé si han visto La Matrix, ¿no? Que es como que tienes dos pastillas, dos píldoras, ¿no? Y tienes que decidir. Entonces, yo sabía que si me decidía por una pastilla, por un lado, iba a vivir en un mundo irreal donde le daba la vuelta a lo que era la realidad simplemente para tratar de sentirme mejor conmigo misma y estar un poco más feliz. Y la otra pastilla era para que veas la realidad como es, ¿no? Pero también para que la aceptes y para que tal vez pienses de que tienes la posibilidad de poder cambiarlo o de poder ayudar a cambiarlo con el resto de gente alrededor del mundo que también se siente como tú. Y fue así que de algo oscuro nació algo que fue, que es muy bonito para mí y para mucha gente que trabaja conmigo, que fue la creación de Kpapalek. Kpapalek es una organización creada para ayudar al talento profesional en Latinoamérica, talento de estudiantes o profesionales jóvenes. Entonces, lo que hice fue, en primer lugar, fue empezar un blog contando las historias de cómo abrir tu oportunidades en el extranjero a través de mis propias experiencias. Pero luego me di cuenta de que había muchas historias. Yo no soy la única. Hay muchas personas que también hacen lo mismo que todas nosotras que estamos hoy día acá. Y, bueno, ellas se unieron a Kpapalek porque lo que yo quería era crear una plataforma de mentorías profesionales, que nosotros compartiéramos nuestras experiencias vividas para que las personas que estaban como nosotras hace unos años no empiecen de cero, ¿no? Y empiecen desde ya 1, 2, 3 y sea un poco más fácil, ¿no? Te quieres ir a Suecia sin beca, ¿cómo haces? Ya que Clarisa te cuente. Te quieres ir a Japón, ya que Katia te cuente. Entonces, cosas por el estilo. Y, bueno, tenemos una plataforma de mentores. Ahora, después de 5 años, seguimos trabajando juntos y somos un grupo de alrededor 50 personas. Y, como pueden ver, la foto acá en la parte posterior izquierda, en la parte de abajito, tenemos, por ejemplo, 3 mentoras, ¿no? Ariadna es italiana y es una astrofísica. Alexa es una biotecnóloga y también caricaturista, hace cómics. Y Ariadna trabaja en simulaciones atómicas y es, todas son top. Y no solamente son chicas y tampoco no solamente son latinos. También tenemos mentores que no hablan español, pero hablan inglés para todos los estudiantes que puedan accesar a ese tipo de idioma, ¿no? También tenemos, bueno, Kpapalek empezó así y luego comenzó a crecer en diferentes programas. Y un programa bonito que tenemos es el programa, de Kpapalek Mujeres, que es específico para empoderar mujeres. Y lo que nosotros hacemos es tratar de mostrar nuevos modelos a seguir de mujeres. En el 2006 llevamos mentoras a colegios secundarios, pero por problemas económicos ya no pudimos hacerlo. Entonces, ahora lo hacemos virtual. Y, como pueden ver aquí, en la parte derecha superior, Mujeres Influyentes es nuestra campaña que corre hace ya varios años. Y son videos cortos de 5 minutos donde mujeres latinas cuentan qué estudiaron, en qué trabajan y por qué les gustaría que chicos y chicas sigan esa carrera, ¿no? Y, bueno, también tenemos un blog, el blog de Kpapalek, donde contamos historias de diferentes personas, cómo han logrado sobresalir a manera profesional y personal. Por ejemplo, acá está la historia de Christel, que es la primera mujer astrofísica de Guatemala que se gradúa con un doctorado en astrofísica. Ella ha sido nuestra mentora por unos años y ha escrito muchos artículos en el blog de Kpapalek. Tenemos videos en el canal de YouTube. Les recomiendo que la vean. Es súper inspiradora. Otro blog, otro artículo del blog es, por ejemplo, estuve una maestría, un doctorado. Y este fue un artículo que hicimos con otra mentora y una de nuestras mentís, una de nuestras estudiantes, para que otra gente pudiera informarse de este tipo de información. Si están buscando doctorados en Europa o Australia o Estados Unidos. Tu futuro profesional, la diferencia entre querer y hacer, es una historia muy bonita de una chilena que estaba un día en una fiesta y escuchaba a todo el mundo hablar de cómo se habían ido a diferentes partes en Europa, en Estados Unidos. Y ella se vio como que, no, yo también quiero eso, yo también quiero viajar. Y en este artículo ella cuenta cómo se fue a China a hacer intercambio, luego cómo se fue a Australia, que fue donde nos conocimos. Entonces, ese tipo de historias son las que ustedes pueden encontrar en el blog. Y en el canal de YouTube, esa es de manera similar, pero lo hemos hecho audiovisual, donde ya puedes ver a la persona y no es solamente escrito. Tenemos tips y recomendaciones de desarrollo profesional. En algún momento hicimos un webinar, una serie de webinarios con Naciones Unidas Mujeres, que también está ahí en el canal de YouTube. Los mentís, lo que nosotros siempre inculcamos a los mentís es que, así como reciben, tienen que dar de vuelta a su comunidad. Entonces, ellos también escriben artículos, hacen videos de lo aprendido con sus mentores, etcétera. Y tenemos muchas historias bonitas. Acá, por ejemplo, esta mentira hermosa ganó, creo que se fue a estudiar a Harvard, claro, ganó una beca para estudiar a Harvard. Estas estudiantes también, que hicieron con sus mentores, con José Ávila, con Rosana Maguiña, y lograron abrirse oportunidades también en Estados Unidos y en Canadá. También tuvimos la oportunidad de dar becas a diferentes estudiantes para poder ayudarlos. Y mi última historia es acerca de si uno debería o no cambiar carreras y cuándo y por qué y qué sé yo. Entonces, esta última historia pasa en el 2016, cuando yo ya tenía 31 años y estaba, ya había terminado el doctorado. Y sentía de que trabajar en el laboratorio, haciendo biomedicina, ya no me satisfacía de una manera personal, no me llenaba el corazón, no me llenaba, no sé, el despertarme cada día. Entonces, comencé a preguntarme si podía hacer algo más. Pero cuando tú estás en biología o en biología molecular en este mundo, te dicen de que hay solamente dos caminos. O te vas a la academia, a las universidades, o te vas a la industria a trabajar a la farmacéutica. Entonces, yo dije, no, yo voy a ir y buscar, debe haber algo más. Y comencé a buscar y fue así como encontré diferentes tópicos. Uno de ellos fue la diplomacia científica y el asesoramiento científico gubernamental. Y comencé a aprender acerca de todos estos tipos, estos temas, nuevos temas que habían emergido, ¿no? Entonces, lo que hice fue postular a muchas conferencias, a muchos talleres, workshops, unirme a diferentes grupos. Y fue así como he podido viajar a diferentes lugares, por ejemplo, a Jordania, Canadá, Tailandia, Alemania, Bosnia y Herzegovina. Una locura. Fue de verdad mis años después de terminar el doctorado. Y como pueden ver aquí, esta es una reunión en Naciones Unidas de Latinoamérica. Aquí estaba en los diálogos de Kigali, hablando del futuro del trabajo. Aquí estaba cuando la ciencia encuentra el parlamento en la comisión en la Unión Europea. En esta oportunidad fui seleccionada como Eisenhower Fellow y me fui a Estados Unidos 45 días para conocer diferentes tipos de expertos en diferentes temas que me ayudaran a lograr mi objetivo, un proyecto que estoy realizando ahora. Esto es en India y esto es en Ginebra cuando fui una fellow en el Geneva Center for Security Policy. Todas estas oportunidades, yo hablo de ellas en mi website, así que pueden ir y ver en dónde he estado porque tú puedes postular a todas estas cosas anualmente. Así que les recomiendo echarle un ojito a eso. ¿Dónde estoy ahora? Es como el meme, ¿no? ¿Cómo empezó y cómo está yendo? Ahora trabajo en la Universidad de Cambridge y trabajo en el centro para el estudio de riesgo existencial y lo que nosotros hacemos son estudiar eventos que pueden llevar al colapso de la humanidad. Ejemplo de ellos pueden ser el misuso de la inteligencia artificial, las bioweapons, las armas biológicas. Si un asteroide colapsa con la Tierra, los efectos del cambio climático, etcétera. Y, bueno, esto ha sido la culminación hasta estos momentos de esa búsqueda que yo empecé cuando terminé el doctorado, ¿no? Yo quería hacer algo, quería hacer algo más que tuviera más aplicación a los problemas globales y que son prioritarios en estos momentos. Y creo que cada paso que di me fue llevando un poquito más cerca, un poquito más cerca a este trabajo. Y, en realidad, yo conocí a la directora del centro cuando yo estaba en una reunión de la Biological Weapon Convention, la Convención de Armas Biológicas en Naciones Unidas, en Ginebra. Y fue de casualidad. Y así fue como yo ya conocía el centro, pero así fue como fue mi primera conversación. Y luego me invitaron a hacer un estudio, que es el estudio que está acá de bioingeniería. Y eso fue como comencé a conocer otra gente en el centro. Y luego apareció meses después las oportunidades para trabajar ahí, postulé. Y una cosa lleva a la otra y ahora estoy trabajando ahí. Y mi rol es enfocado en políticas públicas, en ser como el puente entre la ciencia y las políticas públicas. Y así es mi labor, traer todo el conocimiento que nosotros hacemos el centro al high level panel, ¿no? A la mesa de la alta dirección donde se toman las decisiones gubernamentales, pero también internacionales, ¿no? Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es, deben haber escuchado acerca de la G20, la reunión de estos países más, con las economías más potentes en estos momentos. Y tuve la oportunidad de asesorar al grupo de Ciencia 20 en términos de perspectiva, que es Foresight, que es un método para pensar acerca de cosas que van a pasar en el futuro. Y escribimos también un ensayo con recomendaciones para políticas públicas en perspectiva, Foresight. Y eso va a aparecer en el libro de la G20 en estos días, si no me equivoco. Ya debe ser a finales de noviembre. Y también, por ejemplo, este es un trabajo que fue, fui parte de un video que hizo la Biological Web, con la Convención de Armas Biológicas, hablando de mujeres del sur global que están trabajando para mantener la humanidad libre de armas biológicas. Y quiero terminar esta presentación diciéndote que, así como yo tengo mi camino, tú tienes tu camino, ¿no? Y tiene que llegar el momento de reflexión y pensar, ¿por qué? O sea, ¿todo este camino para qué es, no? ¿Para qué tenemos esta posición de privilegio? ¿Qué hacemos con nuestras conexiones? ¿Qué hacemos con el privilegio de estar en una, tener internet, tener una computadora, tener nuestros estudios? Y yo creo que eso fue una de las preguntas que me hice cuando creí Papaleg, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve la suerte yo de ser como que la elegida a viajar por aquí y estudiar allá, no? Tengo que hacer algo, algo para que yo no sea una de las pocas que tenga esas oportunidades. Y eso también te lleva a pensar qué es éxito para ti, ¿no? ¿Qué es felicidad? ¿Es éxito ganar un montón de plata, de dinero? ¿Qué te hace feliz? Y yo creo de que ahora en mi trabajo he encontrado como la perfecta combinación de las cosas que me hacen feliz. Mi trabajo me hace súper feliz. Todos los días me levanto con muchas ganas de qué voy a hacer hoy día. Me pagan por leer las cosas que me encantan. Y creo que mi felicidad está basada en pensar de que puedo ayudar a contribuir, a arreglar un poquito este mundo y ayudar al resto que también lo hagan. Gracias. Gracias.